El superhéroe ¡Vamos! ¡Es la caña! Gracias ¿Quién eres? Soy Kikas El agresivo vigilante es el último fenómeno de Internet Es muy bueno Es bueno recibiendo palizas ¿Alguien tiene la más mínima idea de quién es este cruzado con pijama? Me vendría muy bien la ayuda de un tío así ¿En serio? ¡Hola! ¡Soy Kikas! Debería llamarse Ask Kerosito Enseguida dejé de ser el único Kikas ha demostrado que un individuo puede marcar diferencias Kikas Bruma roja Me cago en la puta, esto ha dolido ¿Quieres luchar contra el crimen? Y entonces confía a unos héroes De los de verdad A ver, ¿qué hacéis ahora? ¿Quién eres? Soy Hit Girl Y él es Big Papi Nos caes bien Tienes potencial Esto me supera ¿Unos superhéroes han matado a ocho de mis hombres? Tengo que enviar un mensaje a todo el mundo Ser un superhéroe es malo para la salud ¿Así que quieres jugar? Siempre me he preguntado por qué no lo había hecho nadie Soy Kikas Buscadme No necesitas poderes para ser un superhéroe Y sin poderes No hay responsabilidades No hay nada mejor que eso ¿Cómo contacto con vosotros? Llama al alcalde Tiene una señal que brilla en el cielo Con forma de polla gigante Tiene una señal que brilla en el cielo